No sólo fueron los 22 millones de personas que murieron entre 1914 y 1918 en poblaciones mucho más pequeñas que las actuales, el alcance fue mucho mayor. Imperios de siglos de antigüedad llegaron a su fin. El mundo perdió generaciones de filósofos, escritores, constructores, músicos, poetas, científicos, médicos, artistas. El orgullo de un magnífico continente murió entre el lodo y la miseria. Gloria, caballería e idealismo no pudieron sobrevivir. De esos horrores nacieron todas las herramientas y los monstruos de conflictos posteriores. De principio a fin, las personas, las batallas, las masacres y los errores fueron épicos. Las personas fueron llenas de la noción de sacrificio y a Dios que sacrifican. Primera Guerra Mundial. La muerte de la gloria. El siglo que comenzó en 1900 había traído a una civilización europea tan deslumbrante que parecía alcanzar todos los opulentos sueños de la humanidad. Habían habido muchas crueles y horrendas guerras durante el siglo anterior, pero ahora los hábiles diplomáticos parecían haber alcanzado un balance de poderes que aseguraba una larga y próspera paz. Más allá de ello, la sangre del rey Jorge V de Inglaterra se había mezclado con la del zar Nicolás II de Rusia, la del kaiser Guillermo II de Alemania y la del emperador Franz Josef de Austria en intrincadas alianzas matrimoniales. Eran los primos Gil, Nicky y Georgie. ¿A qué habían de temer? En un amanecer victoriano, la próspera Inglaterra era alimentada por una flota de barcos mercantes que la conectaban a sus colonias. Sus rutas de comercio y playas estaban protegidas por la impenetrable pared de acero que constituía la Marina Real. La cuarta parte del mapa pertenecía a Inglaterra. Alemania era un milagro de la industria y se convertía en el más acaudalado centro de fuerza industrial europeo. El formidable ejército prusiano era brillantemente profesional y su marina crecía rápidamente. El ex canciller Bismarck dijo, estoy aburrido, las grandes obras están hechas. Francia, con sus prósperas colonias, había alcanzado una prominencia intelectual y económica que había hecho de París el centro mundial de la cultura y los negocios. El impetuoso ejército francés se resguardaba tras una barrera de fuertes que le negaban la frontera occidental a los alemanes. Un dicho rezaba, tan feliz como Dios en Francia. Rusia era una fútil monarquía que se arrodillaba ante la corona. Su suntuosa corte ocultaba la decadencia interna, pero sus titanes de la literatura, música y el baile le daban renombre mundial. El ejército ruso, pese a estar mal equipado debido a una empobrecida industria, era valiente y enorme, pero un revolucionario innato llamado Trotsky diría. La historia ya había colocado su gigantesca bota de soldado sobre lo antiguo. En Austria, el reinado de 66 años del anciano Franz Josef se caracterizaba por la arrogancia y las tensiones de un imperio políglota siempre al borde de dividirse en fragmentos étnicos. Pero eso no era nada nuevo y la corte de Viena parecía eterna en su magnificencia. Lejos de allí, en la Casa Blanca, Woodrow Wilson, ex profesor universitario, guiaba al juvenil y alegre gigante con optimistas y pacíficos pensamientos. En Sarajevo, Bosnia, en la calurosa y soleada mañana del 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, y su amada esposa Sofía, abordaron un automóvil para realizar una revista militar en el decimocuarto aniversario de bodas de la pareja real. Pero Gavrilo Princip, de 19 años de edad, un austríaco que pertenecía al grupo radical serbio Mano Negra, esperaba entre la muchedumbre de Sarajevo que disfrutaba del desfile. Con dos disparos cumplió su misión y mató tanto a Francisco Fernando como a Sofía. Las últimas palabras del archiduque fueron, no es nada, pero el pequeño revólver de Princip había iniciado la matanza de decenas de millones. Al poco tiempo, un embajador se presentó ante el kaiser Guillermo y le preguntó si Austria-Hungría podía contar con el apoyo alemán si se movilizaba contra Serbia, incluso si Rusia intervenía. Alemania respondió afirmativamente, sin pensar que tal vez tendría que hacerlo. Había existido una alianza austro-germánica desde 1879, la cual fue seguida por otra franco-rusa. En este crítico momento, el kaiser Guillermo se hizo a la mar en su yate durante 20 días, cosa que fue descrita como el mayor desastre marítimo de la historia. Sin su conocimiento, Austria boicoteó los esfuerzos de paz de los serbios, enviándoles un desafiante ultimátum y planeando la subyugación y el repartimiento de Serbia. Ahora Rusia, respondiendo al llamado de Serbia contra la amenaza austríaca, se movilizó. Austria-Hungría ordenó una movilización total, sin que su emperador supiera que Rusia se había movilizado al lado de los serbios. Así comenzó la cadena de movilizaciones que pronto imitaría toda Europa. Este es un momento que se llamó a los gigantes, y no hubo nada. Había muchos hombres que estaban en control, que estaban miedo. Ellos estaban miedo de lo que les hubiera sucedería, no si hubiera ido a la guerra, pero lo que hubiera sucedería si no hubiera ido a la guerra. Al llegar el fatídico agosto del 1914, los líderes de antiguas alianzas permanecieron inmutables. Recordando nerviosamente que Rusia se movilizó hacia su frontera oriental con Prusia, Alemania le dio a Rusia 12 horas para detener su movilización. A continuación, Alemania le envió a Francia un descabellado ultimátum, según el cual le daba 18 horas para declarar su neutralidad si Alemania peleaba contra Rusia. Ante la posibilidad de que las fortalezas francesas de Verdun y Tull pasaran a manos de Alemania, Francia se movilizó. El resto fueron formalidades. Para el 3 de agosto, Alemania entraría en guerra con Francia y Rusia, peleando del lado de Austria-Hungría, y al parecer, resultó ser bastante emocionante. Entre el 2 y el 18 de agosto, Francia enviaría 3.781.000 soldados en 7.000 trenes. Un tren cada ocho minutos. Alemania enviaría 1.500.000 hombres al oeste y 500.000 más al este contra Rusia. Es una guerra sobre poder, sobre prestigio, sobre colonias, sobre competencia de mercados. Es no es una guerra sobre ideologías. Es una guerra sobre la gente queriendo respeto. Es una guerra sobre Alemania feeling it's being squeezed in and needing to expand. It's a war about settling old scores, the way France was determined to get back Alsace and Lorraine. It's a war about stabilizing empires as Austria wanted to neutralize Serbia. Russia was a very impatient nation in 1914, wanting above all, it seems, access to the Mediterranean and to the sea trade routes that lay beyond. La supremacía de las miles de piezas de artillería pesada y el ilimitado número de ametralladoras apostadas a lo largo de kilómetros de alambre de púas estaba por demostrarse. A propósito de ello, un general francés adoctrinado en el ataque diría que su mejor arma era el pecho latiente de un soldado francés. El arma secreta de Alemania era su plan de guerra, trazado años antes por uno de sus más destacados estrategas, el general Alfred von Schlieffen. Según él, los franceses se concentrarían en recuperar las provincias de Alsacia y Lorena, por lo que dirigirían sus ataques hacia el este directamente hacia ellas y Alemania. Von Schlieffen solo los detendría aquí, mientras la mayor parte de sus fuerzas avanzaban hacia el norte y formaban un aplastante flanco derecho. El poderoso flanco se separaría en fuerzas que flanquearían los países neutrales de Luxemburgo y Bélgica. Luego el ataque llegaría a Francia por la puerta trasera. Las fortalezas francesas colocadas hacia Alemania serían flanqueadas y las tropas serían aplastadas por ejércitos alemanes provenientes del este y el oeste. Ni el primer ministro británico Herbert Asquith, ni su secretario de Asuntos Exteriores Edward Gray, estaban muy interesados en Serbia o en un pacto de defensa ambiguo con Francia. Dejar de intervenir no afectaría el honor inglés, a menos que Alemania invadiera Bélgica, cuya neutralidad fue garantizada por Gran Bretaña durante la formación de dicho estado en 1831. También estaba el hecho de detener a la flota alemana, que se fortalecía rápidamente al otro lado del canal, en el puerto belga de Amberes, amenazando la supremacía británica en los mares. El proceso estaba en marcha. El primero de agosto Alemania cruzó la frontera con Luxemburgo, se apoderó del país en 24 horas y exigió el libre paso a través de Bélgica. Alemania le dio al rey Alberto de Bélgica 12 horas para dar su consentimiento. Este lo rechazó y pidió al rey Jorge su apoyo. El alemán Beckmann Holbeck dijo estar sorprendido de que Inglaterra entrara a la guerra por lo que él llamó un pedazo de papel. La opinión mundial se volvía contra Alemania y el 4 de agosto Inglaterra le declaró la guerra. El ejército que Inglaterra movilizó había intervenido en varias guerras coloniales y era muy profesional. Sin embargo, era diminuto en la gran tormenta. Tan solo 125.000 hombres. La fuerza expedicionaria británica se apresuró a llegar al continente para lo que todos pensaban sería una guerra corta. El plan von Schlieffen ya no estaba en manos de su fallecido creador. El alto mando estaba ahora dirigido por el general Helmut von Moltke, amarga sombra de su padre, quien había logrado la victoria contra Prusia en 1870. Von Moltke se había visto forzado a implementar el plan von Schlieffen cuando una enorme ofensiva francesa en su flanco izquierdo en Lorena amenazó con aislar a los ejércitos alemanes que marchaban a través de Bélgica. Por lo tanto, pese a que von Schlieffen había planeado enviar solo el 9% de sus fuerzas a la derecha, von Moltke tuvo que enviar allí el 42% de sus tropas. El ejército británico había dejado de lado la espada de atrincheramiento. Audacia, audacia, siempre audacia, era el lema francés. Sus caballos estaban listos. El 4 de agosto de 1914, la caballería comenzó la carga de 60.000 soldados alemanes agrupados en la entrada de Lieja hacia Bélgica. Las baterías de grandes fuertes dominaron los corredores de ataque. Unos 25.000 belgas aseguraron las defensas y los puentes sobre el río Merse fueron demolidos. Los alemanes encontraron una pesada oposición mientras sus ataques se hundían sangrientamente en el Merse. Pero una leyenda alemana nacía. Un desconocido general de fusileros, Erich Ludendorff, quedó aislado de su propia unidad en la confusión de la batalla. En medio del caos, Ludendorff se destacó. Condujo a la caballería alemana por el lado derecho para aparecer por detrás de las defensas de Lieja. Cuando el general que comandaba el ataque cayó, Ludendorff tomó su lugar, entró en Lieja y se convirtió en héroe. Perdidos entre el humo de la batalla se encontraban los verdaderos héroes del asedio, las primeras almas secretas de la guerra. Enormes cañones de asedio de 420 milímetros destruían una por una las paredes de las fortalezas con enormes proyectiles del tamaño de un hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Los alemanes quemaron la gran biblioteca. La biblioteca de Lovaina, uno de los mayores centros culturales de la Edad Media. Y la leyenda de los violadores, incendiarios y asesinos unos, sería un arma de gran ayuda en las manos de los propagandistas aliados. Los fantasmas de los belgas asesinados formarían ejércitos que perseguirían a los alemanes hasta su muerte. Con la guerra a unos días de haber comenzado, la inercia alemana se incrementaba mientras se adentraban cada vez más en Bélgica, en dirección a Namur y el Merce. El jefe del alto mando francés, mariscal Joseph Jacques César Joffre, grande y tenaz pero alejado de sus tropas y de la verdadera situación, siguió el plan de von Schlieffen como si fuese uno de sus soldados. La guerra a los franceses en Lorraine, tenía que ser Lorraine y Alsace, porque parte de la rhetorica estaba obteniendo la provincia perdida. La provincia perdida. En Inglaterra, el primer ministro ilegalista, legendario héroe de guerra, Lord Horacio Kitchener, el Kitchener de las caricaturas, vio las cosas con brutal claridad. Kitchener dijo que los alemanes estaban listos para arrasar Bélgica. Vio al cuerpo de oficiales ingleses como a un grupo de caballeros a los que no les gustaba tomar su profesión seriamente y declaró que la guerra sería ganada por la nación con el último millón de hombres. Justo en el camino del enorme y marchante flanco derecho alemán, los escasos 100.000 hombres de la Fuerza Expedicionaria Británica se emplazaron donde el Frente Belga se debilitaba, en el centro minero de Mons. El comandante británico, Sir John French, no era ni cercanamente capaz de hacer el trabajo, pero fue bendecido con un brillante subordinado, el fiero general Harris Smith-Dorian. La posición de French estaba directamente en el camino del beligerante general Alexander von Kluck, quien comandaba el poderoso primer ejército, fuerza ubicada más hacia el norte del avance alemán. Von Kluck se lanzó directamente contra los fusileros mejor entrenados del mundo. El fuego de los profesionales británicos era tan mortífero que los alemanes no podían creer que no se enfrentaban a ametralladoras. Los muertos se acumularon. Pese a que la artillería alemana finalmente hizo retroceder a los británicos, Mons fue considerada una victoria británica y los sobrevivientes en adelante fueron llamados hombres de Mons y llevaron una medalla especial llamada la Estrella de Mons. Los franceses en particular fueron tan inexperiencitos con la guerra en 1914 y tan no entrenados en el conducto de la guerra que enviaron soldados a la frente, esto en el fall de 1914, en pantas rojas. Lo que se veía, porque, por supuesto, el arma alemán de las armas alemán podría encontrarlos en un segundo. Esta práctica fue cambiada inmediatamente. Joff seguía ciego ante el mortal peligro que amenazaba a sus ejércitos. Su inútil Plan 17, el asalto frontal al centro alemán Mindorena, fue detenido de inmediato. Los franceses no utilizaron ataques camuflados, cortos o rodeos, se jugaron todo en su audacia y murieron por ella. En el norte, la galante fuerza expedicionaria británica se consumía en una serie de trágicas batallas, unas veces para frenar el avance de los alemanes, otras, porque los exhaustos hombres tenían fuerzas para disparar, pero no para caminar. El puño de Fontmoldt que se cerraba sobre París. Pero, ¿dónde estaban los reportes de enormes cantidades de prisioneros tomados y armas capturadas? Único signo seguro de un enemigo derrotado. El único brillo del lado aliado provenía del general Josep Simón Galieni. Galieni era un anciano y estaba retirado, pero era el mejor de los generales franceses y fue regresado al servicio activo para preparar las defensas alrededor de París. El avance alemán sobre París parecía tan indetenible que el general French propuso el retiro de la fuerza expedicionaria británica a Inglaterra. Sólo una furiosa respuesta de Kitchener lo detuvo. En Inglaterra, Sir Arthur Doyle declaró que se trataba del peor agosto de la historia con la idea de que se enfrentaban a una maldición divina. Von Kluck, encontrándose con una pesada resistencia y comenzando a sentir los efectos de su extensión, alteró el plan que tanto le había servido y comenzó a deshacer su flanco derecho. En vez de dirigirse al oeste, rodeando París, comenzó a girar hacia el este para atrapar a los ejércitos franceses entre dos fuerzas alemanas. Esto le presentó el flanco de su ejército, ya debilitado por el envío de dos compañías al este de Prusia en el frente ruso a un contraataque de las fuerzas en París. Esto no pareció preocupar su impetuosa naturaleza. La nueva capacidad de reconocimiento aéreo demostró su valor al detectar la oleada alemana a lo largo del marme. Von Kluck, con las riendas en los dientes, condujo sus exhaustas y diluidas fuerzas hacia adelante. El pánico se apoderó de París. Muchedumbres reclamaban que fuese declarada ciudad abierta. Panfletos arrojados por los alemanes decían, no hay nada que puedan hacer sino rendirse. Los refugiados colmaban las estaciones ferroviarias mientras los ministros lloraban. Galieny respondió, he recibido el mandato de defender París contra los invasores y cumpliré con ese mandato hasta el final. Joff finalmente comenzó a ver la posibilidad de que el flanco alemán fuese vulnerable y envió a Galieny a ver si la fuerza expedicionaria británica de Sir John French estaba lista para unirse a un ataque. Sir John quedó confundido en el idioma francés y finalmente balbuceó, dígale que todo lo que los hombres puedan hacer, nuestros compañeros lo harán. La batalla del marme consistió en una serie de mortíferos choques que comenzaron el 5 de septiembre y que se extendieron durante siete lamentables días. Los alemanes no habían cuidado sus flancos y dejaron agujeros en sus líneas. Perdieron la comunicación, atacaron sin realizar reconocimiento o tener apoyo de artillería y avanzaron a campo abierto contra nutrido fuego. Todos los errores que sus obviados enemigos habían cometido al comienzo de la guerra. En un momento crítico, cuando la línea francesa comenzó a ceder, el general Galieni reclutó 1.200 taxis franceses para llevar refuerzos decisivos al frente. Fue el primer uso militar importante de vehículos a gasolina de la historia. Poco a poco, las tropas alemanas se replegaron al río Haine. París estaba a salvo. Nadie podía saberlo, pero la salvaje movilización que había caracterizado las primeras semanas de la guerra en el oeste había concluido definitivamente. Mientras tanto, en el este, la máquina de muerte no había estado ociosa. El revés alemán en el Marne fue más que recuperado en las puertas de Prusia. Los defensores del vasto frente oriental alemán, que cubría más de 300 kilómetros de frontera prusiana, comprendían apenas 135.000 hombres bajo el mando del general Max von Pritvitz. El ejército ruso que los atacaba contaba con 650.000 hombres, una ventaja de 4 a 1. Se movilizaron en dos ejércitos comandados por los generales Alexander Sanzinov y Pavel Reminkov. Los rusos eran buenos soldados. El problema fue que no tenían los brazos correctos. A veces no tenían los armas. No tenían suficiente artillería. Entre los ejércitos opuestos existía una parte del campo llena de bosques, lagos y pantanos. Los rusos sólo podían emplazarse sobre un frente angosto, lo que les permitía a los alemanes cambiar fuerzas sobre un eficiente sistema ferroviario. Al ver que los ejércitos rusos quedarían divididos al entrar a Prusia Oriental y que llegarían a la batalla en diferentes momentos, el alto mando alemán hizo planes para derrotar a cada uno por separado. Von Moltke malinterpretó un ajuste en las líneas de Von Prittwitz como una derrota irretirada y tomó una decisión importante, cambiar de comandantes. El 28 de agosto telegrafió al general Erich Ludendorff, el héroe de Lieja, pensando que quizá él podría salvar la situación del Este. En el tren que llevó a Ludendorff a Prusia se produjo un encuentro fortuito. A bordo se encontraba el general Paul von Hindenburg. La conexión espiritual de los comandantes fue instantánea. Hindenburg y Ludendorff se convertirían virtualmente en una sola persona, como dictadores militares de Alemania. Hindenburg y Ludendorff prosiguieron con el plan por el cual von Prittwitz había sido despedido. Este funcionó perfectamente, ayudado por la propensión rusa a enviar mensajes de radio al descubierto que eran interceptados por los alemanes. El 26 de agosto la gigantesca batalla de Tannenberg comenzó a desarrollarse. Santzinov llevó a su dividido ejército a una trampa cuya carnada era un intencionalmente débil centro alemán. Mientras Santzinov telegrafiaba en vano para que el ejército de Reninkov se apresurara a rescatarlo, los alemanes metódicamente aplastaron sus flancos y aniquilaron el centro. Cuando se cerraron tras él al capturar el centro ferroviario de Neitenburg, el desastre estaba completo. Había 92 mil prisioneros rusos. Santzinov se despidió de sus oficiales y caminó hacia el bosque. Solo se escuchó un disparo. Nadie se molestó en ir al bosque a buscar su cuerpo. el gobierno de Neitenburg de Neitenburg y Lüdendorf Fue un par de geniosos militares que parecieron poder hacer lo más que nada. Estos dos individuos miraron a la gente en Alemania en la terrible crisis de la guerra como la gente más probable para traer a Alemania victoria. Austria había atacado a los serbios para obtener los codiciados territorios. El 16 de agosto, un feroz ejército serbio, bajo el mando de un genio defensivo llamado Radomir Putnik, aplastó el ataque austríaco en la batalla del río Yadá. Un oficial alemán se lamentó que se le dio a la guerra. En 1914, continuamente tuvieron que llamar a los alemanes para salvarlos. Y esto se ha ocurrido de nuevo y de nuevo. Es uno de los motifs de esa guerra. Y cuando los alemanes salvaron, ¿dónde tenían que obtener las trupe? De la fronte occidental. Un oficial alemán se lamentó diciendo, estamos atados a un cadáver. Tampoco había consuelo en el este. No one realized the great implications of this many soldiers on a battlefield. Now, in 1914, the machine gun and rapid-fire artillery gave an individual the capability to cover about three times the ground that he had before in the War of 1870, and yet there were ten times the troops. Mientras los frentes se hacían más violentos, cada uno de los bandos vio su única oportunidad de ventaja en los flancos y comenzaron a efectuar una serie de movimientos o saltos, la llamada carrera hacia el mar, para rodear al enemigo o evitar ser rodeados. No había ningún lugar en el que se podía manejar. Y eso se convirtió en el gran dilema de la guerra en Francia y en Bélgica. ¿Cómo se acuerdan? Para finales de septiembre de 1914, dos meses después de que la Gran Guerra comenzara, el Frente Occidental se convirtió en un brutal enredo de increíble complejidad. De las profundas trincheras se ramificaron fortificaciones subterráneas para hombres y caballos, galerías para acomodar almacenes y cuarteles, nidos de ametralladoras, depósitos de municiones, travesaños y túneles de comunicación. Y las trincheras aparecieron en líneas sucesivas, escondiéndose tras miles de kilómetros de alambre de púas. Con los frentes estabilizados era posible la acumulación de artillería, pieza por pieza, en grandes cantidades para ser utilizada defensiva y ofensivamente. Los artilleros pronto se convirtieron en artistas, maestros de la mortífera ráfaga y la tormenta de fuego. El gran matrimonio de la guerra I. era la artillería. La artillería se contó por 70% de las causas en la guerra I. El western front, por la beginning de 1915, had become a line of entrenchments reaching from Switzerland to the Channel, over 400 miles. It was said that a man could walk from Switzerland to Channel and never emerge above ground. It was more than most men could bear. Con la enorme cantidad de artillería acabando con toda la movilidad en el frente occidental al comienzo de la guerra, Amberes fue evacuada. Lo que quedaba de las fuerzas británicas y belgas se replegó y atrincheró en un fragmento de suelo belga en Flanders, que sería conocido durante cuatro años como el terreno más letal de la guerra. Las derrotas de von Moltke habían dado el mando del ejército alemán al enigmático y arrogante general Erich von Falkenhayn, quien fue detenido en seco por una vieja y confiable arma, el lodo. Si hubieran superado los belgios, podrían ganar las primeras ganas de 1914, que eran las puertas de la canela. Y los belgios, under King Albert, optaron a desplazarse a esa tierra, y esa desplazarse a desplazarse absolutamente de los germans. Defendiendo los puertos con los franceses, la fuerza expedicionaria británica realizó una magnífica defensa en Ypres, llamada Arrace para siempre por los británicos. La posición defensiva inglesa tenía la forma de un cráneo. Dentro de él, un millón de hombres morirían, masacrados tres veces más rápido que en ningún otro sector. Para Kitchener, esto no era guerra. La batalla finalmente concluyó, y los ejércitos se atrincheraron a mayor profundidad. We know that soldiers began to recognize that the conditions of war, this war of attrition, this bleeding of the enemy to death, was forever changing their lives, when they recognized themselves that probably their most important weapon for protection was the spade, not the gun, not the bayonet. The Germans did something very smart early on in the war, and that was that they gained practically all the high ground on the Western Front. Las naciones comprendieron súbitamente que este era otro tipo de guerra. Máquinas elaboradoras de municiones de tamaño nunca antes visto surgieron por doquier. Solamente los cañones de 75 milímetros de los franceses disparaban 30 mil proyectiles al día. Inglaterra pronto entregaba un millón doscientos mil proyectiles al mes. La carnicería del ejército necesitaría cada uno de ellos. Al comenzar 1915, los estrategas alemanes se dividieron en facciones llamadas orientales y occidentales, cada una de ellas viendo su propio frente como el decisivo para romper el estancamiento. El equipo de Hindenburg y Ludendorff se las arregló para arrebatarle Varsovia a los rusos, aunque la retirada del enemigo hacia la inmensidad de Rusia hizo la victoria inútil. Los austríacos volvieron a atacar a los serbios para terminar con 100 mil bajas y ningún terreno ganado. Los alemanes esperaban más de Turquía. Los alemanes fueron suficientes en traer al imperio otomano a la guerra en su lado. Eso significaba que tuvieran que luchar contra Rusia en los Caucasus. Significa que cuando las fuerzas británicas se lanzaron en lo que hoy es Irak, tuvieran que luchar allí. El periodo de boles encierro en España. A partir de las piernas, siempre había el área mientras se enamoró a los estadunidenses dominantes. Y los estadunidenses, en otras palabras, los Estados Unidos conectaron la Ajean Sea con la Cáceres de la Baja. Y esto fue un área de enorme importancia porque fue la ruta más plausible por la que los poderes occidentales pudieran asumir a Rusia con asumir militares. El intento de las flotas francesa y británica de someter los dardanelos utilizando solamente baterías navales culminó en la espectacular serie de hundimientos de tres acorazados causados por minas y baterías costeras turcas. La toma de los dardanelos debía ser efectuada por un ejército terrestre. El punto de ataque escogido fue la península de Galípoli, que defendía el lado europeo del Estrecho. Imponentes picos miraban hacia el mar elevándose hasta los 300 metros de altura. El acceso a angostas y rocosas playas estaba limitado a una serie de grietas que corrían por debajo de arbustos bajos y densos. El capaz general Sir Ian Hamilton fue enviado por Kitchener para comandar dos divisiones de australianos y neozelandeses bajo el mando del general Sir William Burwood. Estas tropas sumadas a las francesas alcanzaban los 70.000 hombres y estaban destinados a una valerosa calamidad mientras intentaban alcanzar una meta imposible. They would go over the mountains toward Constantinople, as it was called then, and others would go up into the Balkans. The idea would be to hit Germany from another side. Of course, it didn't work because, thanks to the Turkish machine guns, Gallipoli simply turned into the western front gone vertical. Los defensores pelearon soberbiamente bajo el mando del general alemán Dimon von Sandens, quien al poco tiempo comandaría a 80.000 turcos. Los desembargos en Gallipoli fueron realizados desde botes pequeños y extrañas naves de desembarco que agrupaban a las tropas para el mortífero fuego que las recibió. Las fuerzas estaban diseminadas en cuatro pequeñas e incomunicadas playas alrededor de la península. Los atacantes, confundidos en todas partes, perdieron oportunidades estratégicas y tácticas claves para avanzar donde los turcos eran débiles y en vez de ello avanzaron hacia una serie de nidos de avispas. Rápidamente los atacantes se encontraron cubiertos por fuerzas turcas en pequeñas porciones de playa al descubierto bajo montañas virtualmente inconquistables desde donde los defensores vertían muerte sin descanso. Al llegar refuerzos turcos para detener las líneas aliadas, todo lo que Birgut les pudo decir a sus moribundos soldados fue ¡Cabe! 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 Sus hombres lo hicieron y se ganaron el sobrenombre permanente de Excavadores. En ningún otro lugar el coraje se derrochó tanto ni tan en vano como en Galípoli en los ataques a las tierras altas. En tres días, la tercera parte de la fuerza de asalto había caído. La Real Armada se acercó para ayudar con sus grandes cañones, pero los submarinos alemanes los esperaban. Tres acorazados británicos fueron hundidos. Carreras comenzaron a disolverse. El primer ministro británico, Asquith, despidió del cargo de primer lord del almirantazgo a Winston Churchill. Para julio, las bajas de la batalla de Galípoli habían sobrepasado los 50.000 hombres. Nombres como Bahía Soufflé y Cabo Anzac se convirtieron en sinónimos de inútil coraje y enorme desperdicio. Otros 40.000 excavadores murieron en agosto por lo que un soldado llamó dos hectáreas de malos pastizales. Lo que tuvimos como resultado fue una terrible lucha que se va a pasar por la mayoría de 1915, en el que aproximadamente un millón de hombres de ambos lados luchan sobre esta pequeña península, y una cuarta de ellos está buriedos ahí todavía. Poco después de que en diciembre una tormenta de nieve congelara y ahogara a 280 hombres en las trincheras, los gallardos excavadores de Galípoli fueron extraídos del lugar para de allí en adelante enfrentar las mismas penurias, como las que pasarían en otros horribles frentes de esta gran guerra que ahora consumía a la humanidad. Luego entraron en la guerra países con la intención de saquear a los derrotados. Para algunos, las ganancias se dieron y a muy bajo costo. Sin embargo, para la mayoría fue solamente una masacre sin premio alguno. Las naciones que vinieron después vinieron principalmente por lo que pudieron salir de eso. Japón, Italia, Bulgaria, lo que sea. Italia había entrado en la guerra debido a un puñado de pequeños territorios en los mares Adriático y Egeo. El costo fue desastroso, toda vez que los ejércitos italianos se lanzaban en ofensivas dispersas contra objetivos bien defendidos en las montañas. Los Balcanes escogieron sus bandos desesperadamente. Los griegos, los serbios, los albaneses, los montenegrinos y los romanos se unieron a los aliados. Bulgaria se unió a los turcos y a los poderes centrales. Portugal y Brasil contribuyeron con efectivos. Los intentos de Gran Bretaña y Francia por ayudar a Serbia desde el sur desembarcando en el puerto griego de Salónica produjo el atroz estancamiento de 600.000 hombres. Los alemanes se reían de esta situación que llamaron el mayor campo de concentración aliado. Con los ejércitos paralizados, la marina ahora empeoraba la situación. La Real Armada incluyó los granos, la harina y otros alimentos en el bloqueo naval contra Alemania. Los furiosos alemanes decidieron emplear un arma de venganza y encomendaron la tarea a su creciente flota de submarinos. Alemania amenazó con hundir cualquier barco dentro de la zona de combate que rodeaba a las islas británicas. Todo barco neutral era detenido por ambas naciones. Las naves eran hundidas rápidamente. Los alemanes eran más vulnerables a la sea que los alemanes eran. Los alemanes importaban 64% de sus alimentos cuando la guerra comenzó. Los alemanes solo 25%. La británica blockade forced la use de la submarina como el comercio de la guerra. Pero es un nuevo tipo de arma. Esa es característica, es la weakness, es la vulnerabilidad a la superficie. Es requerido de atacar sin warner si la resistencia sea oferta. Estados Unidos, pacífico y próspero, con un alto número de inmigrantes alemanes, protestaba a regañadientes contra la conducta antideportiva, la neutralidad y la pérdida de mercados. Pero seguía el despreocupado liderazgo del presidente Wilson, quien no quería involucrarse en los problemas de Europa. Cuando, pese a las advertencias de Alemania, el Lusitania zarpó de Nueva York con un gran número de celebridades estadounidenses, el resultado de la guerra giró fatalmente. El 1 de mayo, a la vista de la costa de Irlanda, Walter Schweiger, comandante del submarino alemán U-20, se preparó a hundir a su país junto con el V-2 trasatlántico. El torpedo de Schweiger se estrelló contra el Lusitania y este se hundió en 18 minutos. 1.198 personas se ahogaron, incluyendo a 128 estadounidenses. No había dudas de que Estados Unidos pelearía en la guerra. La bien fundada ira de los estadounidenses no fue tomada en cuenta. Alemania alimentó esa ira negándose a pedir disculpas o a pagar una compensación, mientras hacía de Schweiger un héroe en la prensa nacional. Las declaraciones de Wilson, que tenían como intención calmar a su pueblo, tuvieron un efecto contrario. Lo llamaron Cuervo, por querer proteger a su gente de los nuevos horrores que estaban apareciendo en el frente occidental. Enfrente de Ypres y con una suave brisa soplando en dirección a las líneas francesas, las tropas coloniales describieron dos nubes amarillo-verdosas de unos 7 kilómetros y medio, como si se tratara de neblina flotando sobre pastizales húmedos en una noche helada. En 15 minutos, 5.000 soldados murieron lentamente, 10.000 quedaron heridos y otros huyeron en pánico, mientras el gas de cloro, más pesado que el aire, caía en las trincheras. Incluso los alemanes quedaron sorprendidos por la devastación y no estaban preparados para tomar ventaja de la abertura de 7 kilómetros hecha en las líneas enemigas. Con la sorpresa de la terrorífica arma perdida, el gas venenoso se convirtió en tan solo otro artefacto de muerte. La nueva constante eran andanadas de proyectiles de gas disparados por la artillería y liberados por cilindros de gas. Los gases fosgeno y mostaza se unieron al gas de cloro en la Brigada de la Muerte y compañías completas de soldados ciegos y con los pulmones destrozados se convirtieron rápidamente en algo común. La constructiva máscara antiga se hizo tan odiada como el enemigo. La batalla por los pueblos y el terreno que les daba nombre continuó. Batotroa, Risco de Aubert, Segunda Edith, Risco de Iniv, Champaña, Luz, en ninguna se ganó nada, más engrosar la lista de hombres destrozados que descansaban bajo tierra. Joffre dijo que los estaba acabando poco a poco, mientras Kitchener y French se desvanecían. Con la esperanza de una victoria rápida, el general Sir Douglas Haig, heredero de una fortuna proveniente del whisky y un hombre que había reprobado sus exámenes de oficial en la Universidad de Camberley, se convirtió en comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica. Por su parte, Inglaterra se enfrentaba a una guerra sin fin. Muchos carteles exhortaban a voluntarios a que reemplazaran a los profesionales masacrados. El acta de municiones puso a toda la industria en pie de guerra. Las huelgas estaban prohibidas. Los obreros que fabricaban municiones no podían abandonar el trabajo. Y las mujeres fueron invitadas a dirigir la cocina de las fábricas. La muerte teórica. La muerte teórica. La mujer era responsable de una mujer para rentar su propio barrio, para vestir nuevas fashions, para fumar en público, etc. La guerra había ganado a la mujer europea una nueva forma de independencia. Ellos merecían, ellos sentían, una recompensa. La muerte también llegó a Inglaterra. Entre 1915 y 1917, inmensas aeronaves alemanas llamadas Zeppelines, en honor a su diseñador, atacaron Inglaterra. La rápida creación de cañones antiaéreos y aviones de combate disminuyó la amenaza y por primera vez en la historia apareció una nueva clase de héroe, uno que vivía en el cielo. Apenas diez años después del primer vuelo de los hermanos Wright, los caballeros del aire peleaban a kilómetros de altura. Las pistolas y ladrillos habían sido reemplazados por armas como ametralladoras sincronizadas y delgadas bombas. Se inventó todo un vocabulario nuevo, combate aéreo, bombardeo, ametrallamiento aéreo, SPAD, Newport, FOC, SPIN, LOOP, aeródromo y el AS. Mientras los artilleros, que mataban a miles de hombres al día en el frente eran ignorados, las victorias aéreas de los gallardos pilotos aparecían en los titulares de los diarios. Personajes como Von Richthofen, Bishop, Funk, Berfke, eran considerados héroes nacionales. Max Eimelman y Raúl Luftperry le dieron su nombre a maniobras aéreas clásicas y se hicieron inmortales. Desgraciadamente, hacerse inmortal a menudo incluía una caída en picada de cuatro kilómetros y medio sin alas mientras se era acariciado por las llamas. Los hombres de infantería que recuperaban los restos a veces se sentían afortunados, pero no por mucho tiempo. El sangriento duelo que era ahora la gran guerra había llegado al mar. El 30 de mayo se llevó a cabo un choque entre la vasta gran flota británica y la enorme flota de alta mar alemana. A poca distancia de la península de Jutlandia, la dividida fuerza del almirante Sir John Jellico se topó de frente con la flota alemana comandada por el almirante Reinhard Scherr y dio inicio a un combate de cañones de 14 pulgadas. La artillería y el blindaje alemanes se comportaron mejor que nunca. Un asombroso total de 117 mil toneladas de barcos de guerra británicos fueron hundidos, comparados con apenas 61 mil toneladas de pérdidas alemanes. It decided nothing and everything. Jutland was a tie. If anything, the Germans came out a little bit on top, they sunk more ships. On the other hand, the German grand fleet was chased back to their bases and they never emerged again. From that point on, the blockade of Germany was not challenged. De vuelta en la tumultuosa tierra, Austria finalmente aplastó a Serbia con la ayuda alemana y los ejércitos alemanes fueron obligados a retirarse cerca de Prusia. Aún así, las decisiones no aparecían. El respeto público por el heroico general Lord Kitchener había decaído a tal nivel para el momento de su muerte durante un ataque submarino que la Cámara de los Comunes estaba considerando aprobar una moción para reducirle el salario. Como ministro de guerra fue reemplazado por el explosivo y poderoso David Lloyd George. El liderazgo inglés había retornado, pero la demente estrategia de guerra permaneció igual. Douglas Haig estaba a punto de cometer un error militar tan grande que sus consecuencias serían recordadas por Inglaterra durante el resto del siglo XX. Haig lanzó una enorme ofensiva a lo largo de un frente de 27 kilómetros contra las excelentes fortificaciones de las colinas Chog, las cuales estaban por encima de las trincheras aliadas a lo largo del río Somme. Observó con testaruda confianza mientras las ametralladoras y cañones alemanes hacían trizas a lo mejor de toda una generación de hombres británicos. Hacieron 60.000 tropas en un día. La guerra había implicaciones que fueron más allá de la batalla. Los británicos, los australianos y los canadienses nunca se olvidaron las técnicas y técnicas que se usaban en la frontera en 1916. Eso undercut el imperio británico. La guerra de lo que se llama la publicidad y lo que se llama la privada de los escuelos que son los lieutenants y los captains se mataron primero. Y lo que se pasa es que hay, si lo que hay una inversión de la social pirámide que la próxima generación de doctores, leyes, servidores civiles, ingenieros, líderes políticos son los que se matan primero. El poeta guerrero Siegfried Sasson escribió, Miro hacia abajo a la oscuridad del pequeño y serpenteante río, pero mis pensamientos se sienten impotentes ante una infelicidad tan enorme. Las ganancias fueron mínimas y la masacre continuó. Hegg dirigió la carnicería hasta noviembre cuando simplemente no quedaba nadie más que la alimentara. Para el final del sangriento 1916, 607 mil soldados británicos habían caído. Con el ejército profesional destruido hacía mucho y la mayor parte del ejército voluntario aniquilado en el SOM, el reclutamiento que había comenzado en 1915 tuvo que alimentar la máquina de muerte. Los hombres casados se unieron a los solteros. Las comunidades se unieron en los regímenes de Powell's, quizás más notable los de Powell's. Estos hombres se unieron en el entrenamiento juntos, se organizaron en regímenes y brigadas juntos, así que las comunidades y las distracciones se unieron en la batalla como uno. Fue el desacreditado Winston Churchill quien lideró el ímpetu para que una nueva arma rompiera el estancamiento, pues había apoyado la petición del coronel Ernest Swintosh para la creación de un vehículo motorizado de combate. Las armas secretas fueron transportadas con la denominación de contenedores de agua, lo que rápidamente se convirtió en tanques. Un dubitativo general continuó otorgándole más importancia a la caballería, pero los tanques serían vistos con cada vez más vehemencia, especialmente por lo que estaba a punto de suceder en Verdun. Falkenhayn, en uno de esos great, cynical Western Front moments, decidió atacar Verdun, no para obtener territorio, sino para matar a la gente. No le decías a la gente esto, porque no puedes decir a tus propias trupe, que están sentados a la batalla no para ganar esto, o para destruir eso, o para romper algo más. Están sentados a la batalla simplemente con la intención de matar más de los otros chicos que perdiste a ti. Verdun fue el lugar elegido. El blanco nominal era el sistema de fuertes que tenían al Duomón como centro. El ataque fue llamado Operación Gericht, lo que significa lugar de ejecución. Los proyectiles cayeron a razón de 100.000 por hora. Débiles franceses, ennegrecidos y con uniformes hechos jirones, emergieron de las destruidas casas para la defensa. Las trincheras francesas colapsaron, los fortines fueron hechos añicos. Duomón cayó. Calmado y decisivo, el general Henri-Philippe Pétain ingresaría a los libros de historia tras ser enviado como salvador de Verdun. Pétain finalizó la orden del día con la frase ellos no deben pasar. Ninguno de los dos bandos lo hizo. No fue sino hasta casi seis sangrientos meses después que el cansancio y la falta de municiones hicieron que la batalla de Verdun concluyera. Francia había perdido 500.000 hombres, Alemania 400.000. Falkenhayn había acertado parcialmente en el cálculo de los resultados con la excepción de que no se encontraba más cerca de la victoria. Mientras los hombres morían en el lodo, otros morían en arena. Bajo el mando del general Sir Edmund Allenby, la campaña británica en el Medio Oriente iría de la derrota en Mesopotamia hasta el éxito absoluto frente a Palestina. El coronel T.E. avivaría las llamas de la revolución árabe contra los turcos y entraría en la mitología como Lawrence de Arabia. Entre las atrevidas emboscadas de Lawrence y el mortífero empleo de un ejército de 400.000 hombres por parte de Allenby, los turcos serían aniquilados durante toda la guerra, desde Alacaba hasta Talgima, Gaza, Belsiva y Jerusalén. En Europa los mandos cambiaron. Von Falkenhayn fue reemplazado como comandante del ejército alemán por el heroico dúo de Hindenburg y Ludendorff. El primer ministro Asquith, destrozado por la pérdida de su hijo en combate, fue reemplazado por el feroz David Lloyd George. Mientras los franceses ascendían a Joffre, el general Robert Neveil, héroe de Verdun, fue nombrado comandante en jefe del frente occidental. Por su responsabilidad en la tragedia de Somme, Heck fue convertido en mariscal de campo. En el este, el general ruso Alexei Brusilov reunió todas las fuerzas que pudo para comandar una sangrienta acometida contra las defensas austríacas en un frente de 300 kilómetros. La ofensiva Brusilov fue una de las grandes batallas de 1916 y pero esa fue la última gran ofensiva del ejército ruso pues sus hombres morían de cansancio y por falta de provisiones. El sufrimiento y la falta de progreso había comenzado a destruir Rusia desde su interior y eso tendría consecuencias mucho más allá de las armas. Al comienzo de 1917 el zar Nicolás se encontraba en el campo de batalla con sus maltrechos ejércitos mientras su imperio continuaba sin gobierno. Grandes motines estallaron en Petrogrado y las ametralladoras de la policía mataron a cientos de personas. Pronto el caos se extendió a otras ciudades tras pedir consejo a sus asesores el zar abdicó el 16 de marzo de 1917 con lo cual moría la dinastía Romanov. Alemania envió clandestinamente a Rusia al revolucionario Nicolai Lenin exiliado en Zúrich para desestabilizar a su enemigo. Desde ese momento en adelante Lenin trabajó con dehenencia para eliminar cualquier otro intento de liderazgo y Rusia comenzó una larga retirada de la guerra. Pero todo lo que los alemanes ganaron contra Rusia lo desperdiciaron contra Estados Unidos cuya flota destruían. La talento de Alemania estaba en uniforme pero no estaba en su oficio de la guerra. Alfred Zimmermann sent a telegram a telegram to Mexico offering an alliance and the possibility of retrieving Arizona, New Mexico and Texas. He sent that telegram over an American-owned undersea cable. It was obviously intercepted and the Americans learned what he was going to do. And then when it was published in the papers he doubled his ignorance by admitting that that was his own telegram. After the Zimmermann telegram episode war between the United States and Germany is inevitable. Woodrow Wilson who was elected to his second term in 1916 on the slogan that he kept us out of war was not a pacifist as many are inclined to believe. He was in fact an interventionist. He must lead the American people into this war that he did not want but was now inevitable. He brings his message to Congress on the 2nd of April pointing out to the members of Congress that the Americans have no quarrel with the German people but America must make the world safe for democracy. Las fuerzas pacifistas en Estados Unidos se desmoronaron y los gritos de maten al Kaiser y hasta Berlín se oyeron por doquier. Wilson firmó la declaración de guerra. El ejército estadounidense que partía para la guerra en Europa era tan ineficiente, inexperto y reducido como lo habían sido los ejércitos de otras grandes naciones. Constaba de 200.000 hombres y carecía de todo equipo moderno. Se necesitaba un líder dominante que lo acondicionara. John Pershing was a cavalry officer, West Point graduate. He had fought in the last of the Indian Wars. He had done well in the Spanish-American War. He had commanded the 10th Cavalry, the Black Buffalo Soldiers. That's where he got the nickname Black Jack. He had done well in the Philippines in the insurrection. President Roosevelt jumped him from the rank of captain to brigadier general. Pershing is more important as a symbol, as the man who seemed to be holding it all together. Ni un solo soldado estadounidense se perdió durante la inmensa transferencia de tropas a Europa de 1917. El vicealmirante William Sims se había reunido con los británicos. Semanas más tarde tenía a sus destructores listos para ayudar a proteger los inmensos convoyes. Los debilitados franceses e ingleses estaban deleitados. Ellos necesitaban a cada uno de estos hombres. Lafayette, estamos aquí, gritó el coronel Charles Stanton el 4 de julio de 1917 luego de que los norteamericanos llegaran a Francia bajo una calurosa bienvenida. Lo que el público no sabía era que los rudos ejércitos de Pershing sabían marchar, pero aún estaban aprendiendo a pelear. Faltaban aún meses para que fuesen de utilidad en el frente. Mientras tanto, fiel a los errores de sus predecesores, el general Robert Nevely organizó otra ofensiva para ganar la guerra fundada en viejos conceptos utópicos. Pese a que su ataque alrededor de Arras, en el que se perdieron 187 mil hombres en 10 días, no pudo avanzar, él mismo tendría un resultado importante, la subversión. Un puñado de ejecuciones arregló en parte la situación, pero nada lo logró tanto como la sustitución de Nevely por Petain para equilibrar el liderazgo con la compasión. Petain le devolvió la salud al desmoralizado ejército, pero las tropas estaban cansadas y muy lejos de recuperar sus pérdidas. Necesitaban hombres, jóvenes y fuertes hombres estadounidenses. Georges Clemenceau, el nuevo primer ministro francés, quería que las cosas se apresuraran y lo dijo a viva voz. En ese momento los intentos del mariscal de campo Hecke por tomar los puertos de submarinos y desviar a los alemanes del sector francés estaban produciendo decenas de miles de muertos que terminaban en los cementerios de los pueblos británicos. Hecke escogió Flanders como escenario de su último sueño de penetración, particularmente cerca de Ypres para una tercera batalla en un devastado terreno entre pueblos arrasados. La batalla de Passchendale sería recordada tristemente por varias generaciones. No había nada como el mar de la gran guerra. Era un marido. Los huesos se derrotaron en el mar. Los malos se derrotaron debajo del mar y murieron no de sus malos sino de los malos. no podían suplinar tristezas no podían mover. Se derrotó un estado medio en un soldado que era una depresión automática. Sin embargo, hubo un destello de esperanza en Cambré donde un ataque liderado por 324 tanques que avanzaban a 2,2 kilómetros por hora pudo ganar más territorio de lo que se había logrado tomar alrededor de Passchendale en cuatro meses. en Italia los alemanes fueron en ayuda de sus inútiles aliados austríacos y destruyeron a sus enemigos. En otoño de 1917 en la batalla de Caporetto avanzaron sobre el ejército italiano y lo hicieron retroceder en 20 días. de los 305 mil hombres que Italia perdió 275 mil se rindieron. Los italianos necesitarían todas sus fuerzas para recuperarse como unidad de combate. Mucho más importante era que Rusia estaba a punto de abandonar la alianza llevándose consigo a sus millones de rebeldes soldados. A finales de 1917 los revolucionarios bolcheviques de Lenín luchaban por destruir el gobierno provisional de Alexander Kerensky y reemplazarlo por una dictadura que llevaría a Rusia a la paz. Cuando las tropas de Petrogrado dejaron de reconocerlo como gobernante Kerensky abandonó la ciudad del 7 de noviembre y Lenín asumió el mando. El clamor de poner fin a la guerra se escuchó en todas partes. The Bolcheviks made a separate peace at Beth's Liefgauss with the Germans. This enabled the Germans to move a great number of men from the eastern front to the western front. Ludendorff saw that 1918 was going to be make or break for Germany. Huge numbers of Americans were coming in. So he had to destroy the allied armies that were on the lines in early 1918 before the Americans came. Ludendorff designed an entire new tactical doctrine for the German army in the winter of 1917-1918. Infantry was composed into small packets, 12, 15 people apiece, armed with or built around machine guns or flamethrowers. The key was to infiltrate and then bypass to go for the rear and keep going. The attack began in the fog on March 21st. There was an enormous artillery preparation, short, very violent, gas and high-explosive rounds mixed. When the German infiltration units hit the British front lines, the British simply crumbled. There were eight British battalions of 6,000 troops there, only 50 survived. El frente se desintegró en áreas aisladas rodeadas por los alemanes. Las trincheras colapsaron y los depósitos de municiones estallaron. Los alemanes obtuvieron la victoria en lo que llamaron la Operación Wickel. El centro de comunicaciones de Amiens era ahora el blanco inmediato para separar a los franceses de los británicos. luego llegarían a París y al Canal de la Mancha. Ludendorff podía oler la victoria. Operación Wickel fue un gran suceso en el primer día. En 24 horas los alemanes ganaron más de la Francia y los británicos han ganado en 140 días dos años antes. de la Francia. Los aliados necesitaban un comandante supremo Y el general Ferdinand Foch planteó su visión Pelearé sin descanso, pelearé frente a Amiens, pelearé en Amiens, pelearé detrás de Amiens, pelearé todo el tiempo, nunca me rendiré Y fue el elegido Con la operación Miquel se habían conquistado 3.250 kilómetros cuadrados de terreno Y capturado a 90.000 prisioneros Ludendorff reagrupó a sus exhaustas tropas para avanzar aún más En estas batallas 838.000 soldados resultarían muertos, heridos, desaparecidos o capturados Nadie podía pagar un precio tan alto Los alemanes no podían compensar las bajas Y los estadounidenses por fin llegaban Y en gran número La primera actividad ofensiva americana en un pequeño pueblo llamado Contigny mostró al pueblo americano que el hombre que luchado americano estaba ahora en la lucha Y podía descargarse muy bien Y también mostró al gran comandante americano Que el hombre que luchado americano era alguien que se convirtió La emergencia que llevó a los estadounidenses a realizar su primera acción a gran escala Sucedió cuando un ataque relámpago alemán Produjo un gran saliente en las líneas francesas y británicas Detrás del puente de Semantedal Pershing envió la segunda división estadounidense con su cuerpo de infantería Bajo el mando del general James H. Harber A la zona mencionada tras una urgente petición de Foch Era el 30 de mayo Al llegar a Chateau Thierry Encontraron a las tropas francesas que se retiraban y gritaban La guerra es fina La guerra ha terminado Los estadounidenses se hallaron atrapados contra la orilla del río Y respondieron al fuego enemigo utilizando ametralladoras y artillería a quemar ropa Una vez más París se vio amenazada Y el gobierno empacó para retirarse Con miles de refugiados encabezando la marcha Pershing envió un telegrama diciendo La posibilidad de perder París se ha hecho aparente El primero de junio la tercera brigada y la brigada de infantería estadounidense Comenzaron la marcha por el camino París-Metz Para aliviar a los atrincherados franceses Los alemanes se movilizaron desde Chateau Thierry Y avanzaron por Bellowood Una densa reserva de caza El general Harber les dijo a sus hombres No cavaremos trincheras para retirarnos hacia ellas Los infantes de marina resistirán donde estén Los alemanes de marina resistirán There would be three weeks of very vicious fighting A hard fought battle At the end of the three weeks the Marines could say Bellowood entirely Marine It was a small victory But it was one that caught the American public's imagination It was splashed over the front pages of all of America's newspapers Marine save Paris at Bellowood This bothered the army then And in some quarters it still bothered them El entusiasmo en Estados Unidos era grande Toda vez que la población soportaba días sin carne, combustible y electricidad Se les decía Compren estampillas de guerra y derroten al Kaiser Estrellas de cine protagonizaron monstruosas demostraciones para préstamos de guerra Y una cuarta parte de la población adulta se enlistó Ludendorff aún tenía mucho poder en sus manos Pero envió un ominoso cable acerca de los soldados norteamericanos que rezaba El personal debe ser llamado excelente El espíritu de las tropas es alto El efecto moral de nuestro fuego no detiene materialmente el avance de la infantería Los estadounidenses intervenían ahora en todas las fuerzas que se ponían a una serie de ataques desesperados Que Ludendorff llamó Freidensturm o ofensiva de paz A very large penetration had occurred between the Aine and the Marne rivers Thrust like a dagger pointed at Paris and the communications of Paris It needed to be dealt with and pinched off The Americans devised a plan to do this and restore the line in July of 1918 And had engaged more than 300,000 Americans and sustained casualties of 67,000 during the campaign The restoration of the line sent the Germans back on their heels one more time The stage was set for the formation of the first American army John Pershing's dream of an American army fighting in France under its own commanders Was about to come true August the 8th 1918 was the turning point for Hindenburg and Ludendorff On that day Australians and Canadians attacked under Hague's command using 450 tanks and achieved immense success against the Germans The Germans started surrendering, surrendering in droves When Ludendorff rushed in reinforcements, they arrived in the rear areas and they were met with jeers and not cheers The German troops there saying that the reinforcements were simply prolonging the war Pershing got his first chance to show what an American army could do in September of Sammy Hill A bulge in the line He pitched off that Sammy Hill salient in classic fashion, hitting the shoulders from both sides Some folks say that the Germans were already withdrawing from Sammy Hill Well perhaps they were, but they were withdrawing because they knew the Americans were coming Foch había exigido que tropas norteamericanas se mezclaran con las suyas Para la enorme e importante ofensiva de Merz-Argun La cual se llevaría a cabo tras la operación de San Miguel Pershing se negaba a ello Foch le preguntó, ¿quiere pelear en la batalla? Pershing replicó, ciertamente, pero como un ejército estadounidense Cuando Foch dijo, insisto, Pershing contestó, puede insistir tanto como quiera, pero me niego tajantemente El 26 de septiembre los estadounidenses peleaban en la batalla de Merz-Argun como una unidad bajo su propio comandante Eus-Argun was the first seriously contested American offensive, and it floundered Pershing had ordered an attack online, and that meant that any serious resistance received in one sector would stop the entire line The Americans were fast learners, however A person changes instructions to his commanders, they would no longer have to attack online He gave initiative to battlefield commanders He was running out of troops, so he stripped down the rifle companies from a strength of 250 to 175 Also he started stripping out troops from divisions in the rear And then he fired commanders, he fired several division commanders and one of his two core commanders So when the attack resumed in mid-october, the Americans had it right and they started moving En el frente estadounidense, los alemanes habían establecido cuatro cinturones de defensa sucesivos de hasta 30 kilómetros de profundidad En uno de los flancos, los alemanes defendían terrenos altos justo encima de los norteamericanos Era la mayor concentración de defensas que los estadounidenses tuvieron que enfrentar en las dos guerras mundiales La actitud de Foch fue de total gallardía Y los estadounidenses siguieron adelante con confianza y poderío crecientes Los alemanes y sus aliados repentinamente se desmoronaban en todos lados Desde el frente occidental hasta Grecia y el medio oriente Ludendorff, el hombre de hierro, ahora sufría de un colapso nervioso Lloraba y les gritaba a sus tropas, a su kaiser y al pueblo por el fracaso de la guerra Los socialistas, usando bandas rojas en los brazos, invadieron las ciudades de Alemania Asaltaron a los oficiales alemanes y les arrancaron sus insignias y condecoraciones La flota se amotinó contra la orden del almirante Scheer de zarpar para una batalla final Los oficiales fueron asesinados y las naves regresaron a puerto ondeando banderas rojas El 4 de octubre se enviaron en secreto varias ofertas de armisticio al presidente estadounidense Con el pensamiento de que el idealista Wilson, quien había escrito 14 condiciones para la paz mundial Fuese el delegado en vez de los beligerantes franceses, británicos e italianos La línea Hindenburg fue rota Turquía saldría de la guerra el 30 de octubre Austria lo haría el 3 de noviembre El kaiser despidió a Ludendorff El viejo dios alemán de la guerra utilizó una barba falsa y anteojos oscuros y huyó a Suecia Era el final Una comisión alemana de armisticio se reunió a las 7 de la mañana en un vagón de ferrocarril En un lugar del bosque de compieña y cuando un alemán pidió sus proposiciones para el armisticio El gélido mariscal Foch replicó No tengo proposiciones que hacer Los aliados estaban dispuestos a seguir peleando Los alemanes quedaron paralizados ante los términos que acababan con sus esperanzas de quedarse con algunos territorios La gran guerra debía terminar a las 11 de la mañana del 11 de noviembre Los ejércitos alemanes en su retirada destruyeron pueblos, huertos, minas de carbón y tesoros de arte La amargura pronto sería retornada con creces cuando se exigió a Alemania Que pagara indemnizaciones a los desolados civiles que sumaban 32 mil millones de dólares por daños causados en la guerra El dorado tren imperial avanzó en la oscuridad hasta llevar al kaiser a través de la frontera danesa Él mismo pasaría sus años de exilio en el olvido absoluto El 11 de noviembre, recordado para siempre como día del armisticio Hindenburg lloró Y los cañones de la guerra quedaron en sombrío silencio Las aves fueron oídas una vez más Los soldados emergieron de sus guaridas y parpadearon bajo el brillante sol No se bebió mucho, pues haber sobrevivido ya era suficiente Las ciudades aliadas estallaron en histérica alegría Mientras una mezcla de consternación y alivio envolvía al público alemán Los sucesos del día quedarían grabados en la mente de un cabo alemán llamado Adolfo Hitler Entonces, acurrucado en una torre de guardia cuidando a prisioneros rusos en Trondstein El peace settlement, a group of settlements that is then made With Germany, with Austria, with Hungary, with Bulgaria, with Turkey Is a whole series of treaties negotiated in and signed in Paris and its suburbs And these treaties are often very heavily criticised The terrible dissatisfaction of the Germans with it Was essentially dissatisfaction over the fact that they hadn't won the war That having lost the war They were not going to get everything they had hoped I must say, does not seem to me particularly surprising Cuando un sorprendido alemán le preguntó al fiero Georges Clemenceau ¿Qué diría la historia de ello? Este respondió No dirá que Bélgica invadió Alemania In trying to sum up the war, there was no language that could really express what had happened All of the widows, the orphans, the lost limbs, the millions of dead It was mind-boggling and it was mind-numbing There was no way to express what had happened Más de 9 millones de soldados rusos habían sido abatidos o heridos Junto con más de 7 millones de alemanes 7 millones de austrohúngaros 6 millones de franceses Y 900 mil británicos Hubo más de 200 mil bajas estadounidenses en tan solo 7 meses de combate La gran guerra había matado a 22 millones de personas A los soldados de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana Que sufrieron muchas bajas en Argón Se les dijo que podían ser dados de baja para quedarse con las mujeres francesas Con que se habían casado o regresar a casa solos Wilson regresó a casa para comenzar una larga lucha con el Congreso Para que Estados Unidos entrase en la Sociedad de Naciones Realizaba sus fatigosas giras Cuando un infarto lo dejó fuera de la última batalla de la Gran Guerra La cual fue perdida Su sociedad murió sin Estados Unidos La Fuerza Expedicionaria Norteamericana y los otros ejércitos aliados Fueron recibidos en casa con los mayores desfiles que habían presenciado Pero el costo de la Gran Guerra fue mayor de lo que nunca podrá mostrarse Junto a tantos soldados Se desvaneció un siglo en el que reinó la esperanza En la inteligencia del género humano La bondad Y la grandeza Los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso Ya no eran el centro de Europa Y el imperio británico había sido herido mortalmente La inocencia estadounidense estaba en el pasado Lo que se había perdido en arte, tesoros, genio, salud y felicidad Nunca podrá ser calculado Tampoco lo podrán ser las lágrimas derramadas por aquellos que esperaron para siempre El regreso de los 22 millones de personas Que duermen bajo un mundo destrozado Estas heridas comenzarían a sangrar de nuevo 22 años después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!